Aprovechando las vacaciones y el descanso laboral. ¿Cómo es que se desvanece al puerto? Pues nos reunimos la familia y decidimos venir el día de hoy. ¿Disfruta? Así es. Las familias yucatecas no desaprovecharon este último fin de semana en la playa. Pues mis hijos, mis suegros, mis cuñados, disfrutaron el fin de vacaciones. ¿Siempre lo hacen? Sí, siempre lo hacemos. Y el malecón de progreso es el lugar que por tradición han adoptado los yucatecos para disfrutar del sol, la arena y el mar. Pasar tiempo con la familia, entrar al agua, ir a comer. Pues es una playa muy conocida y la verdad está linda y es lo que nos queda más cerca. O así como los yucatecos no dejaron pasar la oportunidad de convivir en familia y pasar un rato agradable en la costa del estado.